Este espectáculo extraordinario, sabiamente organizado, llega a la cúspide de la magnificencia con el desfile de las carrozas alegóricas de los derechos del trabajador. La primera de ellas es portadora del original del decálogo y las restantes representan todas las aspiraciones de una población sufriente hasta ayer y que hoy se sabe protegida por el pensamiento del primer magistrado, dispuesto a llevar a la realidad el sueño de varias generaciones de argentinos. Derecho al trabajo, derecho a una retribución justa, derecho a la capacitación, derecho a las condiciones dignas del trabajo, derecho al bienestar mediante el logro de una vivienda, una indumentaria y una alimentación adecuada, derecho a la seguridad social con el amparo de la colectividad en los casos de incapacidad para el trabajo, derecho a la protección de su familia, derecho al mejoramiento económico y derecho a la defensa de los intereses profesionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!